Como el saladito del pescado. ¿Es un mar y tierra? Un mar y tierra, no todo en un solo plato. Sí, pero es bueno, bueno, sabe bien. Vamos a pasar a otras informaciones y nos quedamos también en Estados Unidos en donde el presidente Joe Biden ha asegurado que las aerolíneas tienen que comenzar a darle algún tipo de sustento a los pasajeros que ellos mismos hayan dejado varados o que por otra parte ellos hayan incumplido con la salida de los vuelos. Producción nos tiene estos detalles. Estados Unidos obligará a aerolíneas a dar compensaciones extras por retrasos y cancelaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzó este lunes que su gobierno está preparando una nueva normativa que obligará a las aerolíneas a otorgar compensaciones extras a los pasajeros cuando ellas sean las responsables de los retrasos y las cancelaciones. Mi administración propondrá una nueva regla histórica que obligará a todas las aerolíneas de Estados Unidos a compensar con comida, hotel, taxi, tarifas de cambio de reserva y efectivo, millas o cupones de viaje cuando sean culpables de la cancelación o demora, dijo una declaración ante la prensa. Hasta ahora solo hay dos grandes aerolíneas, Alaska Airlines y JetBlue, que además de las compensaciones habituales como vales para comida o noches de hoteles, ofrecen bonos de viaje cuando la diferencia respecto a la hora inicial de salida supera las tres horas. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, yo no sé tú Roberto, pero me parece una excelente iniciativa como lo estábamos hablando otras cámaras porque mira, si hay algo que es un dolor de cabeza cuando uno va a viajar es cuando hay un retraso en los vuelos, cuando el vuelo te deja, cuando te piden que te quedes un día más en el hotel, cuando sobrevenden incluso los tickets del mismo vuelo que me ha pasado. Me ha pasado incluso en Panamá que me he tenido que quedar varada hasta el día siguiente. No, eso es un dolor de cabeza, así que me parece excelente esa iniciativa y vamos a esperar a ver de cuántas serán las compensaciones que ellos van a tener que darle a los turistas y a las personas que pues estén viajando. Yo imagino que van a poner como un límite de compensación o que habrá como una tasa fija de compensación de ahí en adelante, como de 100 dólares en adelante o no sé, vamos a ver. Mira, eso viene, esa es una de las mejores noticias que yo he recibido en el día de hoy. Una de las mejores noticias, definitivamente el señor Biden se la comió. Sí, dio un paso bueno ahí. Porque yo que soy un viajero frecuente, que he viajado tanto, yo he cogido pelé en esos aviones. Yo he tenido que dormir en el piso de los aeropuertos, en el gate de salida, porque ahí, ¿a qué más ropa? No, este avión no va a salir ahora a las 8 de la noche. El que va a salir a las 3 de la tarde. ¿Cuándo? Sí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no hay más nada que hacer. Se entregó el hotel, se entregó todo, ya nos dejaron en el aeropuerto, ya nos despidieron, ya no es la responsabilidad del manager, ya el que tiene que janguear, que buscársela eres tú. Entonces, más gastos, más de todo. Eso es complicado. Se pone la gente malhumorada, yo no, yo me lo gozo. Pero la gente se pone muy malhumorada y le doy todas sus razones. Y me gusta lo que está planeándose, porque se está hablando de que te va a tener que dar hotel, te va a tener que dar transporte, te va a tener que dar ahí un dinero en efectivo para compensar como unos viáticos. Yo creo que entramos por primera vez en la formalidad de las líneas aéreas, porque ninguna va a quedar pagada. Y todas van a estar ahora en orden y teniendo aviones y no vendiendo, sobrevendiendo los vuelos. que es la mayor parte de la, en su mayoría de los casos, es por sobreventa de los vuelos. Sí, así es, Roberto. Bueno, una buena. Eso es una excelente noticia. Una buena para el señor Biden. Una buena. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Por fin, señor Biden, por fin. ¿Tú crees que no va a Trump? Vamos a seguir con las noticias y vamos a...